seguimos haciendo los recorridos respectivos debido a las fuertes lluvias que se han dado acá en el cantón el carmen en estos momentos los saludamos desde la lotización salazar donde nos encontramos sería una calle que está totalmente cubierta por agua cuál es la preocupación del sector y de los moradores que se encuentran acá es una crecida más fuerte y que llega a causar más daños en estos momentos ya el agua del río ha entrado a viviendas y se puede ya observar ciertas ciertos daños materiales no ha pasado a mayores pero el invierno recién empieza y puede pasar con mayor factura esto se convierte en una zona de riesgo del cantón el carmen esperando que no pase mayores por el momento sin embargo ustedes pueden observar el caudal del río como se encuentra en estos momentos a horas de la mañana de este martes 22 de febrero ya el agua está bajando un poco sin embargo los moradores desde el día de ayer han estado con esta preocupación no una vez creció mal inclusive se inundó hasta arriba pero no habían estas casas aquí no estaban en estas casas en esa época subió hasta allá donde está el taller que usted si ya se dio cuenta no si subió hasta allá inclusive a esta parte de acá hubo que evacuar a unas señoras que habían unos amigos ahí que todavía están esas casas allá miren la casa que está allá atrás al lado de la iglesia hubo que evacuar a esa familia por qué razón porque el agua este subió más de la cuenta o sea no recuerdo el año pero eso hace muchos años pero ya vuelvo y le repito no habían estas casas por aquí no para nada si ha crecido pero ahorita ha crecido ya de más porque ha crecido no más menos que ahorita hoy pero ahorita ya me estoy dando cuenta que ha subido de más le comentaba porque si se puede desviar el río aquí en esta esquina de la calle de esa calle se llama este río de janeiro se puede desviar el río y queda sin peligro ninguna casa de las que están allá al fondo en la notización salazar pero hubo personas que se opusieron ahí moradores de por ahí mismo se opusieron que no querían que el río salga a la línea recta entonces estamos pagando las consecuencias ahorita los que vivimos por ahí porque yo tengo unos cinco o seis años viviendo por allá entonces yo creo que si se puede desviar el río a línea recta eso sería lo ideal no va a ver este había que evacuar a la gente porque no queda de otra pues por ejemplo yo tengo unas gallinitas unos animalitos de que un perro bueno los patos viven en el agua pero la gallina se van a ahogar cuando tiempo entonces sería lo ideal que que vean yo creo que el camino más posible sería el desvío del río yo no lo sé si lo puedan hacer ahora o esperar el que se haga un poco de se quedan o sea en el verano eso no lo sé pero debería de hacerse ese es el trámite que deben de hacer porque allá y mira los mismos aviones que están ya se están cayendo entonces qué protección tenemos no tenemos ninguna noción y si estamos en zona de riesgo mire precisamente aquí por ejemplo este muro de aquí ya está caído me vea allá en de yo vivo allá en la casita que yo vivo que digo que estoy un poquito más alto y ya comienzan a caerse los muros los los aviones entonces yo vuelvo y le repito creo que tal vez cometí el peor error yo compré un terrenito porque me vendieron barato no me lo vendieron barato pero por esa situación porque eso es en zona de riesgo lo compré como en 3.500 dólares y ahorita ya voy a decir una ramadita por eso una media media agüita ya se hizo y entonces ya estamos zona de vivir si se puede decir pero el riesgo existe existe tanto del riesgo del río como de acá arriba por la benéfica hay unas casas que han hecho y de tres plantas que lo son y eso es un peligro porque eso es un barranco es un barranco que cualquier rato puede haber algún deslave y esa si nos hace de atrocidades hay porque bajaría el de si es que dios no permite bueno no pasaría nada porque la casa está bien hecha pero si te sabe que la naturaleza tiene tantas cosas de sorpresa